¿Cómo se cambia el proceso del parto? Estamos aquí porque quería comentaros en qué consiste el proceso del parto, que creo que es un tema bastante desconocido. El parto es un proceso natural, pero debido a las dificultades que pueden surgir en el proceso, se convierte en la primera adaptación para el ser humano, por las complicaciones y cómo se queda esa estructura. Las estructuras implicadas son el cráneo del niño y la pelvis materna. La pelvis materna está dividida, está formada por cuatro huesos, que son el sacro, los dos ilíacos que articulan con el sacro, los dos ilíacos se unen en el centro y forman la sínfisis del pubis y la articulación del sacro con el coxis, que es la articulación sacrocosígea. El cráneo del bebé, en el momento del parto, está formado principalmente por cartílagos y membranas. ¿Qué aporta este sistema? Pues aporta una solidez, una protección y una flexibilidad, permitiéndole pasar por el canal del parto. Está dividido, el cráneo está dividido, cada hueso tiene una división y esto es muy importante saberlo para cuando hay alguna complicación. Bueno, pues estos huesos, lo que ocurre, el problema que surge es que al estar divididos se pueden quedar deformados y alterar bastante el sistema. Entonces, el ocipital está dividido en cuatro partes, el esfenoides, que es este hueso... Ay, perdona, perdón, perdón, que no sé yo manejar muy bien esto. El esfenoides, a ver, ¿dónde está aquí? Sería un hueso de aquí que articula con el ocipital, está dividido en tres también. Los temporales están divididos en tres huesos. El frontal, que es este hueso, está dividido en dos. La mandíbula, que es esta zona de aquí, también tiene una división de dos. Y el masilar superior, son dos huesos que están divididos en dos cada uno. ¿Para qué sirve esto? Pues la naturaleza lo que hace es proteger el sistema nervioso central y le da al cráneo una cierta plasticidad, pues para poder pasar por el canal del parto. La pelvis materna estaría dividida en dos zonas. La pelvis mayor, que sería esta zona de aquí, y la pelvis menor, que sería la de abajo. La pelvis mayor está compuesta por las alas ilíacas y las vísceras peritoneales. Y es donde se produce el proceso de gestación. La pelvis menor estaría dividida en tres estrechos. El estrecho superior, que es esta zona de aquí, el estrecho medio y el estrecho inferior. El estrecho superior está formado por el promontorio sacro, por las alas del sacro, los alerones sacros, que articulan con los ilíacos, con la parte superior de las ínfisis del pubis y con dos rugosidades que entrarían dentro de la cavidad, que se llaman líneas inominadas. Es una zona, bueno, pues complicada para el paso del bebé. Estas estructuras tienen ligamentos muy potentes que sujetan muy bien las articulaciones, pero en el momento del parto lo que ocurre es que todo el sistema hormonal evoluciona de una tal forma que riega estos ligamentos y los hacen muy elásticos para que pueda haber una cierta movilidad. El problema que puede surgir es que haya bloqueos en las articulaciones y no tengan la movilidad que deben de tener. El estrecho medio está formado por la parte anterior del sacro, la parte posterior de las ínfisis del pubis y dos espinas nuevamente que entran dentro del espacio que también puede ser, que entren bastante, que sean bastante prominentes y también puedan dificultar el proceso del parto. En esta zona tienen inserción los músculos más profundos del periné, como el músculo elevador del ano y el iscoio cosígeo. Entramos en el estrecho inferior, en la parte que forma la parte inferior de las ínfisis del pubis, sería esta zona de aquí, las tuberosidades isquiáticas, que son los huesos donde nos sentamos, serían estas zonas de aquí, y las ramas isquiopúbicas, que son la zona comprendida entre la tuberosidad isquiática y la sínfisis del pubis. Y el coxis, muy importante también, porque si hay un coxis que ha habido una caída o a partir del quinto mes, por la misma tensión del tejido, el coxis va hacia adentro y puede invadir el canal del parto y también dificultar bastante lo que es el proceso. ¿Qué elementos son necesarios para el parto? Pues el cráneo del bebé. El cráneo del bebé debe ser un bebé que haya llegado a término, que sea un cráneo maduro. El cráneo de un bebé inmaduro es un cráneo incompleto, que las presiones del parto pueden deformarle en exceso y crear problemas importantes. La pelvis materna, una vez más, también debe ser una pelvis sin ningún tipo de bloqueo. Tiene que estar libre, porque puede haber problemas a nivel de las articulaciones, del sacro, que puede haber alguna torsión, que dificulte luego lo que es la movilidad de la zona. Y la inercia de los tejidos también es un factor muy importante a tener en cuenta un factor mecánico. El cuerpo está preparado para soportar grandes presiones, pero necesita tiempo para poder adaptarse a ellas. Entonces, es lo mismo el ejemplo de que vosotras introducís la mano en el agua y queréis avanzar muy rápido, notáis una resistencia del agua. No podéis avanzar. Y otra forma sería avanzar muy suave, entonces ahí no hay resistencia. Lo mismo ocurre con el tejido del bebé y de los tejidos de la pelvis. Un parto en exceso, o sea, muy largo, el cuerpo está aguantando demasiada presión y durante demasiado tiempo y puede haber muchas complicaciones en los tejidos, tanto de la madre como del bebé, que haya muchas deformaciones muy importantes en el cráneo y que haya problemas luego en la musculatura de la madre. Un parto demasiado rápido sería un parto que el tejido no se ha adaptado al momento, o sea, va demasiado rápido y el tejido no puede adaptarse a esa rapidez. Entonces, también es bastante perjudicial para las dos estructuras. Las causas de los nacimientos difíciles, pues lo que, como he comentado anteriormente, el nacimiento de un niño prematuro, una pelvis deformada va a evitar una movilidad de la zona, no se va a poder mover bien, te encuentras sacros lateralizados o en una posición muy anterior o muy posterior, un coxis que, como he contado antes, que puede invadir el canal del parto, todas esas estructuras que no están bien posicionadas, por muy elástico que estén los tejidos, no van a permitir la evolución correcta. Los tejidos muy tónicos, va a ocurrir lo mismo. Un tejido que está en exceso tónico, el bebé le va a costar mucho trabajo lo que es la excavación del parto y un tejido excesivamente blando, pues le va a acompañar en este avanzar, con lo cual también le va a dar problemas. La salud de la madre, por supuesto, muy importante, que no haya estrés. El estrés afecta, igual que nos afectan los demás, a nivel de tejidos, afecta al tejido de la madre y al tejido del bebé, les quedan los tejidos excesivamente rígidos y también dificulta bastante los partos. Por supuesto, el tamaño del bebé. Yo pienso que es muy importante que durante el embarazo se tenga mucho cuidado en la alimentación. En mi consulta siempre lo digo, que la alimentación es muy importante. No tomar en excesos alimentos azucarados, no tomar grasas saturadas, tener una alimentación completa, comer de todo y no abusar. Eso para que el bebé no sea demasiado grande. Un parto múltiple, exactamente lo mismo. El problema de los partos múltiples o del embarazo múltiple es que las cabezas de los niños van a crear problemas en la cabeza del hermano, unos con otros. Puede haber asimetrías en la formación del cráneo y luego a la hora del parto también puede crear bastantes complicaciones. Luego las técnicas médicas de inducción al parto y detención del trabajo también pueden producir alteraciones en el desarrollo del parto y por supuesto la duración del parto. Un parto muy largo daña bastante las estructuras como hemos dicho anteriormente. Las presentaciones fetales más comunes, la más común es la de coronilla, la de cefálica menos, bueno, luego está la presentación de hombro, la presentación de cara que son presentaciones ya bastante complicadas y la presentación de nalgas. En la presentación de coronilla, en la evolución, bueno, os la voy a contar un poquito cómo sería y cuál es el proceso. La parte que tiene que pasar por el estrecho superior sería, el bebé vendría de esta manera. Esta sería otra presentación que es la cefálica que luego os la cuento también. lo que hace el bebé es una rotación, suele rotar hacia un lado o habitualmente más hacia el lado derecho y ya se prepara para pasar lo que son los estrechos. El sacro lo que produce, bueno, el movimiento que hace para facilitar el pasar, el que el bebé pueda pasar por la zona, es una contranutación, se va hacia atrás y las alas ilíacas se abren. Aquí en esta zona, el estrecho superior, si hay problemas ya la cabeza puede tener bastante imbricación en la zona, o sea, es un estrecho también complicado, se puede complicar bastante. Aquí la cabeza se ve bastante estable, parece una cabeza, pero tenéis que pensar que la cabeza ya empieza a deformarse bastante. Para pasar al estrecho medio tiene que hacer un giro de 45 grados, situar la cara dirigida hacia la cara anterior del sacro. El bebé en esta zona, en este giro que tiene que hacer, puede, este giro puede dificultar, o sea, puede producir lesiones de torsión de la base del occipital. El útero sigue empujando al bebé para bajarlo al estrecho, al estrecho medio, o sea, al estrecho inferior. La cabeza, por tener punto fijo, flexiona hacia, o sea, hace una flexión y la barbilla la posiciona en la zona del pecho. El occipital sigue bajando por la zona de la sínfisis del pubis y esta zona también es una zona bastante complicada para el bebé porque esta zona tiene que dilatarse, el coxis, como os he contado antes, puede invadir el espacio de ese estrecho y es un estrecho, como bien dice, complicado también. Aquí el sacro tiene que hacer una nutación, se va hacia atrás y las tuberosidades isquiáticas se abren para poder pasar al niño, o sea, dejar pasar al niño. El occipital baja a través de la sínfisis del pubis y en el estrecho inferior se libera y lo que hace la cabeza es una hiperextensión. Aquí tenéis que pensar que el cervis está en esta zona, el útero está empujando y el niño está ahí en esta posición de hiperextensión. Esta posición de cabeza puede producir alteraciones en la zona de los cóndilos del occipital. O sea, yo cuando me viene un niño a consulta puedo ver si ha estado encajado demasiado tiempo en este estrecho. Si tiene, a ver, en estas, sobre todo puedo encontrarme niños con problemas de la cadena de flexión que se puede ver que han estado demasiado tiempo en esta zona con implicaciones importantes debido a este estrecho de los huesos con un niño que tiene problemas en la cadena de extensión que ha debido de estar mucho tiempo en esta zona. O sea, depende de cómo en la zona por la que haya habido un problema puedo ver que el niño tiene un problema u otro. La presentación cefálica es una presentación ya muy complicada porque viene lo que es el diámetro que tiene que entrar por el estrecho superior sería este, ¿no? O sea, es un diámetro muchísimo más grande que este cuando viene de coronilla. Bueno, las consecuencias que tiene este parto pues la imbricación es mucho mayor de los huesos para poder pasar por los estrechos, la penetración de la cabeza es mucho más tardía, el descenso es más dificultoso y el trabajo del parto es mucho más complicado para la madre. puede tener problemas de dolores lumbares. Cuando aparece este, o sea, en este parto la madre suele tener más dolores lumbares y suelen utilizar forces para colocar al bebé para que pueda salir mejor. la presentación de cara es una presentación muy difícil, muy complicada. La cabeza se presenta en una hiperextensión completa con es una postura que puede dañar bastante la zona de la base occipital con la primera cervical y solo puede pasar correctamente si pasa lo que es la barbilla muy tempranamente a través de la sínfisis del pubis de la madre. Entonces, la cabeza se gira situando el occipital en la parte posterior del sacro y también es frecuente la utilización de forces en este parto. Ya los partos de nalgas se está utilizando cesárea porque son partos de bastante riesgo para la madre y para el bebé. En algunas provincias creo que se hacen partos naturales pero aquí lo que es la bajada del bebé pues como veis tiene que ser muy complicada. Hay varias presentaciones la de nalgas completas que sería en posición fetal pero como está el niño así situado nalgas incompletas y nalgas francas. La presentación de lado o de hombros pues esta también se utiliza cesárea. Hay veces que a lo mejor hacen alguna maniobra para dar la vuelta al niño hay profesionales que lo hacen y bueno pero si no lo consiguen por supuesto por ahí el niño no puede nacer de un parto natural. ¿De nalgas y si están asistiendo aquí en Madrid? Sí, también. ¿En el recado de un animal hay un equipo? Sí, intentan también darle la vuelta. ¿Y el trabajo y el tiempo? Sí, son partos con mucho riesgo para la madre y para el bebé. El problema que tienen estos partos también para la estructura del bebé que no como la posición o la más adecuada no recibe la compresión que debe de recibir el estímulo de la piel o sea es un parto que siempre hay que revisar osteopáticamente son partos que hay que hacer una revisión porque yo he tenido un bebé que venía así y al nacer la niña estaba con las piernas para atrás llamaba la atención esto entonces la estructura la tiene bastante alterada tiene muchísimos problemas ¿Tiene una cesárea también? Sí, la cesárea también pero es que tiene que pasar tiene que pasar por zonas estrechas entonces esta postura yo estoy a favor de los partos naturales pero esta postura ten en cuenta que así está en el estrecho superior cuando empieza el proceso del parto pues tiene que todo contraerse muchísimo más ¿Pero curiosamente son más rápidos estos partos iguales? Puede ser pero puede dar bastantes complicaciones pero bueno bien yo sé yo sé que en Madrid no sabía yo había oído que era cesárea y donde sí sé que lo están utilizando es en el País Vasco y en Canarias o sea es partos naturales de esta de nalgas pues nada pero yo creo que en un parto de nalga bueno en todos los partos porque hay que revisarlo para prevenir pero son partos que hay que revisar mucho la estructura del niño sobre todo la zona de pelvis y sí muy importante sí porque no es la posición por la que tiene que pasar los estrechos va a pasar al revés no va a pasar entonces las zonas sufren mucho la zona de pelvis y suelen venir con muchas muy desestabilizadas pero bueno muy bien se revisan a tiempo y fenomenal los forces y las ventosas se utilizan cuando el parto se complica porque el bebé no puede pasar por en la zona donde está y lo que hacen es pues que son unas pinzas que cogen la cabeza del bebé lo orientan y lo extraen las ventosas también las utilizan creo que ahora las que están utilizando tienen menos succión también pueden dar bastante problemas en la estructura de los niños para utilizar estos instrumentos es indispensable que la dilatación del cuello del útero sea completa y que la bolsa de aguas esté rota que ocurre con los forces y con las ventosas pues que se utilizan deben de tener los puntos de apoyo equilibrados entre los parietales a ver que os lo voy a poner más atrás para que veáis los puntos tienen que estar en esta zona que son los parietales los temporales la mandíbula es fenóide esto tiene que estar equilibrado en una estructura que ya cuando se utilizan es porque la estructura está al límite y el niño tiene que salir sí o sí ¿qué ocurre? pues que como se hace en un momento de mucha urgencia es que lo ponen y como salga o sea yo creo que los que los profesionales tienen muchísima experiencia y lo hacen fenomenal pero muchas veces es la urgencia del momento y entonces pues el niño la estructura ya está al límite y para poderlo coger y extraer pues la presionan mucho más y vienen los niños con muchas deformaciones bastante con deformaciones bastante importantes con deformaciones les a ver no funciona esto ahora se ha quedado bloqueado no a ver perdón como hay me ir para adelante o que es como es esto a ver sí para atrás bueno ya estoy aquí ¿qué problemas se producen? pues como todo está las estructuras son tan delicadas pues lo que producen son implicaciones de los huesos del cráneo sobre todo a nivel de los parietales ¿qué ocurre? pues ahora os explicaré lo que es la hoz y lo que es la dura madre al traccionan al traccionar pues traccionan de las membranas que están dentro y alteran ya el sistema por dentro la hoz o sea la dura madre que está unida al sacro pues también todo lo que está afectando arriba pues puede afectar también al sacro lesiones oculares hematomas torsiones de la tienda del cerebelo que ahora os explicaré implicaciones también de las suturas de la sutura del temporal con el parietal elevaciones por los giros que tienen que hacer del ala mayor del esfenoides esta elevación de una zona de un hueso como es el esfenoides el que se tiene que adaptar es el ocipital y el sacro porque el ocipital articula con el esfenoides tensiones en el agujero yugular que está relacionado también con el temporal y con el ocipital y en este agujero por este agujero aparte de salir la sangre de lo que es el drenaje del cráneo pues también salen nervios bastante importantes para para el desarrollo del niño las ventosas como lo que hacen es una aspiración pues traccionan el cráneo está muy delicto también pues tiene zonas que están de membranas al aire pues lo que hacen son torsiones de la dura madre y también bueno pues afectando al sacro la dura madre que es lo que estaba quería yo explicaros la dura madre es una membrana es la capa más externa de las tres meninges las meninges son la la pia madre la aratnoides y la dura madre y lo que tiene la dura madre es que es muy rígida no tiene apenas elasticidad es como un plástico duro tapiza sirve para proteger el encéfalo y la médula y tapiza los huesos por dentro hace unos repliegues como son la hoz del cerebro que sería este es un repliegue tiene inserción en la parte anterior de los huesos del cráneo el ocipital la cresta gali separa los dos hemisferios hace otro repliegue en se llama la hoz o sea la tienda del cerebelo tiene inserción en los temporales y luego hace un repliegue también que es la otter cerebelo que cubre el cerebelo que ocurre con con esta membrana pues es una membrana muy importante porque si existe si hay una torsión tiene inserción también en el agujero cipital hace como unas ramificaciones se inserta en las primeras las dos primeras o tres primeras cervicales baja libre por la columna y tiene inserción en sacro y en coxis lo que os estaba contando que ocurre con con esto con esta membrana pues si hay una torsión a nivel de que se produzca en pues en algún estrecho o que la produzca algún instrumento para extraer al bebé esta torsión por la por la rigidez de la membrana se va a mantener y al final va a traccionar también las inserciones que tienen en sacro y en coxis ¿qué ocurre? pues que va a haber muchas descompensaciones pélvicas por la torsión de la zona de arriba puede alterar puede puede producir escoliosis a la larga puede alterar muchísimo los sistemas internos porque cuando existe la torsión cuando se produce la torsión en la dura madre lo que ocurre es que el sistema de líquido cefalorraquidio que va a través de ella no funciona correctamente entonces altera muchos muchos sistemas es muy importante voy a contaros la cesárea desde un punto de vista pues como por lo que estáis aquí más osteopática el cuerpo del bebé tiene que vivir lo que es el proceso del parto tiene que pasar por la estructura de la madre para estimular ese sistema para que los huesos del cráneo el sistema nervioso tenga el estímulo para que el cuerpo sea estrujado puesto que está en un medio líquido lo que hace el parto lo que hace el proceso es que estruja al bebé para activar lo que son los procesos de crecimiento de este niño en las cesáreas en ninguna de las cesáreas ocurre esto está la cesárea programada todos hemos escuchado el niño nacido con cesárea no ha sufrido el problema del parto en la cesárea programada no ha sufrido el proceso del parto porque bueno pues se ha programado pero que puede ocurrir en esto pues que el niño no esté preparado todavía que esté todavía inmaduro esto puede alterar mucho su sistema los niños que nacen con cesárea pueden tener problemas de digestivos pueden tener problemas respiratorios es una cesárea que el bebé puede estar todavía bueno de hecho como se programa pues no no está preparado en la cesárea de urgencia el problema es que el bebé está en proceso de parto el parto no evoluciona como tiene que evolucionar el niño está encajado en uno de los estrechos o con alguna contracción muscular y entonces bueno pues aquí el tiempo corre en desfavor de él porque ya es como un momento de urgencia se para intentan parar las contracciones porque siempre tenéis que pensar que es una estructura muy delicada está comprimida está en un momento de mucha de mucha urgencia y el útero está empujando también entonces se paran habitualmente el proceso de las contracciones y bueno por fin el niño no sale de esta cárcel pero ¿qué ocurre? pues que las estructuras están muy deformadas están muy deformadas muy compribidas y es muy importante hacer una revisión de esa estructura tanto de la cesárea programada como de la cesárea de urgencia en general yo lo que veo que aunque sea un parto natural es muy importante prevenir porque el bebé tiene que pasar por unos estrechos la pelvis de la madre puede que no esté desequilibrada o sea que haya muchos bloqueos y la estructura siempre está alterada de una forma u otra unos más y otros menos pero al final está alterada entonces yo aconsejo una una revisión de previsión bueno lo que os estaba contando las revisiones se deben de hacer en un parto difícil demasiado largo o demasiado corto yo me he encontrado sobre todo de partos naturales niños con muchos problemas o sea con la estructura muy deformada y es por el cervix el cervix de una primeriza está totalmente cerrado y ahí el bebé tiene mucho trabajo entonces son partos más largos el expulsivo claro claro pero es que depende mucho de las estructuras de cómo estén o sea yo lo que para mí es muy importante cómo esté la estructura se gira el sacro ¿sabes? entonces por ahí tiene que pasar un bebé no es lo mismo que pase por una estructura que está alineada que está flexible ¿sabes? necesita ese estímulo el niño para poder luego sobrevivir y salir adelante o sea el niño que nace con cesárea es un niño que no está estimulado su cabeza es muy rígida o sea yo lo que veo es que la cabeza de un bebé que ha nacido con cesárea no está blandita está rígida el movimiento el movimiento del líquido cefalo-roaquidio va más lento que ha nacido de un segundo que un primero aunque haya sido un parto natural aunque todo haya ido bien pero sí que como se va controlando también en cierta forma bueno claro es que están ahora los partos en casa ese es el tema que no se sabe si el niño está sufriendo o no está sufriendo en exceso a lo mejor no o sí como sí, no pues entonces ahí está el tiempo de duración del parto pero los partos demasiado largos la estructura está comprimida demasiado tiempo es lo de la inercia de los tejidos es que todas las bajadas son importantes para él es que el primer paso o sea el primer estrecho como el sacro esté fijo el niño no baja le cuesta pasar por ahí pero bastante porque es un diámetro no es muy grande y es el primer estrecho si tiene mucha hiperlordosis también pero el tema está en que la pelvis porque da igual porque ves a una mujer pequeña y a lo mejor tiene un buen parto pero es que depende de eso de cómo esté elastificado que el bebé no sea demasiado grande sabes que esa mujer se haya cuidado depende de muchísimos factores del nivel de estrés que haya vivido en su embarazo porque el estrés también produce mucho demasiado tono en los tejidos o sea los al estar estresado crea mucho demasiada rigidez en el tejido de la madre y en el tejido del bebé entonces todo eso son como añadidos en un proceso de un parto entonces creo que yo estoy aquí porque quiero dar a conocer de que esto es un tema muy importante o sea el tener un seguimiento de una estructura de una madre claro para es como hay que mirar la estructura de la madre porque vamos andando porque vamos viviendo porque vamos moviéndonos porque son las estructuras asimétricas y entonces hay que mirar fijaciones en el quinto mes el coxis se va para adentro por la misma tensión ¿Qué es lo más interesante durante el proceso del embarazo para evitar luego no claro es que es muy importante siempre existe entonces pues ir a un cuarto relajado es favorable en todos claro el tema está en que el tejido debe estar sano sano todo el mundo lo tiene sano pero sin bloqueos o sea sin bloqueos en las articulaciones que el coxis cuando porque el coxis en el momento del a ver si soy capaz y por qué no funciona esto qué pena a ver si ahora funciona no es que no se ha debido quedar sin pilas a lo mejor perdóname un segundo en este momento a ver esto qué ocurre mirar aquí aquí la cabeza está totalmente contraída en esta zona porque estos son dos huesos o sea aunque haya tejido tejido muscular realmente son dos huesos esta zona lo que hace es abrirse y esta zona se va para atrás es esto lo que hace pero imaginaros una caída de un coxis el coxis está aquí y está bloqueado el problema de estas cosas es que se bloquean las estructuras y no ceden no ceden están bloqueadas no hay manera de que cedan imaginaros aquí o aquí aquí ya empieza la cabeza a modelarse claro nacen con deformaciones pues en un niño prematuro es mucho riesgo un niño porque son cráneos muy maduros entonces un proceso de parto en un niño prematuro es un motivo también de revisión de la estructura o sea es que yo de verdad que veo y que ocurre con todo esto bueno ahora os lo cuento el problema que existe es que nace el niño tiene un montón de alteraciones y los padres ya empiezan a sufrir y van para arriba van para abajo y es nada es coger a este niño y hacerle unas revisiones y ya está y ya está y todo se soluciona y si no se soluciona en ese momento pues al final este ser humano se va a tener que adaptar a esta historia y es un problema entonces claro no sé si voy para atrás o voy para adelante claro yo lo que quería hablaros es de las lesiones que se producen entre los huesos son lesiones intraóseas es que claro al estar los huesos totalmente sin osificar pues claro todas estas presiones rotaciones imbricaciones y no sé qué lo que hacen es como sean partos muy largos y muy complicados la estructura se queda totalmente deformada este hueso es súper importante el hueso ocipital son todos importantes pero este es muy importante porque mirad cómo está estructurado una lesión intraósea sería una lesión que está dentro del hueso este hueso a partir del parto empieza a osificar tiene momentos de osificación que o sea lo ideal es coger una estructura a tiempo antes de que esté osificada porque hay ocipitales que están totalmente rotados el cóndilo este está hacia adentro este está hacia afuera y así crece y así se queda para siempre entonces el problema que hay pues mirad que en esta zona entre los cóndilos del ocipital y el temporal que estaría articulando con el ocipital hay un agujero un orificio que se llama el agujero yugular que es por donde sale el 95% de la sangre de drenaje del cerebro son agujeros muy pequeñitos y por ahí tiene que salir el drenaje de la sangre venosa del cerebro además de la sangre venosa salen unos nervios muy importantes como es el nervio craneal el 10 que es el nervio vago que es el nervio encargado del 90% del sistema parasimpático o sea el 90% del sistema nervioso parasimpático es el nervio vago que sale también del mismo agujerito el nervio glosofaringeo que es el nervio encargado de la deglución de la afonación también el nervio espinal que es otro par craneal el número 11 que es el nervio encargado de la musculatura de la nuca y de la musculatura de los hombros vosotros imaginaros ahora que una zona de este lado por ejemplo el lado derecho está torsionado el agujero yugular se ha quedado totalmente deformado y por ahí pasan esas estructuras ¿qué ocurre? bueno pues a nivel del espinal por ejemplo va a contraer la musculatura de la nuca y la musculatura de la parte alta del cuerpo es como algo que se va a retroalimentar o sea ese niño va a tener torticulis va a nacer con una torticulis importante con problemas de dolor posiblemente bastante importante también puede tener alguna neurálgica vamos importantísima ¿y qué hacen con este bebé? pues intentar hacer ejercicios para llevarlo a su sitio vosotros imaginaros una torticulis que no podéis mover el cuello obligándoos a mover ese cuello entonces eso es muy importante y también pues lo que es la deglución para un bebé el nervio vago que se encarga de equilibrar con el sistema con el sistema simpático las funciones del corazón de los pulmones del aparato digestivo o sea es un nervio que puede si está alterado puede producir muchas alteraciones digestivas en los niños o sea en un bebé tú trabajas bien la zona occipital y se le alivian los procesos que tienen ellos de cólicos y problemas de ese tipo problemas que puede producir este hueso también entre los cóndilos sale otro nervio que es el hipogloso que es el nervio encargado de la succión en un niño o sea que las mamás piensan es que este niño no quiere tomar el pecho es que no tengo suficiente leche es imposible o sea bueno sí no es imposible o sea una madre si tiene mucho estrés o tiene algún problema o tal pues puede haber problemas que pueden afectar a la producción de leche pero muchos problemas de este tipo es porque producidos porque el niño no succiona bien entonces no estimula la producción de leche una madre tiene que tener leche suficiente para cada vez que este niño tenga hambre darle el de comer sí o sí de hecho hay madres que dan leche a muchos niños porque la tienen porque está estimulado entonces bueno pues problemas de succión problemas de deglución que tengan los niños problemas de que la cabecita no la muevan porque cuando nacen tienen un reflejo un reflejo que tienen la cabeza hacia un lado hacia otro pero es que hay niños que están así que lloran inconsolablemente ahora imaginaros que por una torsión también el agujero ocipital está deformado y estrechado por este agujero pasa la médula parte casi en esta zona en céfalo bulborraquidio es que altera muchísimo al niño el niño no duerme llora desconsolablemente está con un muy nervioso se arquea yo que sé pues infinidad de cosas sobre todo los llantos llanto de niños que vienen a consulta y es que les notas que es que les duele pero que les duele muchísimo que les duele pero que mucho porque se nota en la forma de llorar pues con un ajuste de esta zona eso se evita que problemas pueden aparecer bueno esto lo he puesto aquí esta sería la lesión del ocipital luego está la de los temporales que es donde está el oído otitis problemas de todo este tipo ¿por qué? pues porque no está bien el hueso está mal colocado y no drena y muchos problemas o sea son problemas estructurales la mayor parte de las veces y problemas de química pues de a lo mejor pues de un poco de alimentación de la madre muchas veces los niños vienen con problemas también pero muchos problemas que ocurren a los bebés son problemas estructurales que se corrigen no muy difícilmente pues lo que os he contado ¿no? problemas que pueden ocurrir pero también puede producir problemas en el vulvo raquidio porque está justo en la zona del agujero ocipital es que el ocipital alberga el cerebelo alberga hipotálamo alberga pues zonas muy importantes del cráneo entonces altera muchos muchos sistemas porque en el ocipital está también están a ver los ventrículos el cuarto ventrículo de esa zona salen muchos pares craneales articula con el esfenoides el esfenoides puede una alteración del ocipital altera los esfenoides porque está articulado con él puede producir estrabismos puede producir problemas en los ojos de mucha índole de la visión muy importante este hueso pues lo que os he comentado las difusiones intraóseas pueden ser producidas por un parto complicado pero también por traumatismos porque de eso que oyes es que se me ha caído de la cama o se me ha caído del cambiador y le he llevado al médico y no hay en nada hay seguro hay seguro hay porque los huesos es que son todo muy así ¿no? están son membranas cartílago y eso se queda descolocado entonces hay que revisar siempre la estructura de los niños y cuando son mayorcitos también caídas los niños que empiezan a andar se caen mucho de cabeza eso hay que revisarlo o sea el frontal es que es el hueso de los golpes de los niños entonces es un es que el frontal también está dividido en dos y entonces ahí también puede cambiar un poquito el carácter del niño es que cada zona del cerebro tiene una función y entonces cuando una estructura no está bien configurada va a afectar a la a la función de la zona afecta a la función los síntomas frecuentes para que sepáis que niños necesitan siempre hay que pensar en una prevención pero bueno cuando ya hay alteraciones pues el bebé lo que os he contado es muy está muy inquieto no duerme o siempre está durmiendo porque un niño que siempre está durmiendo que dicen es que este niño es muy bueno no se despierta ni para cenar ni para comer le tengo que coger yo y darle el pecho pero se queda dormido malo no está bien ese niño tampoco que regurgita continuamente que no tiene el reflejo de succión por lo que hemos dicho puede ser un problema del nervio hipogloso que tiene la cabeza deformada porque cuando hay una torsión a nivel del ocipital o de la dura madre se producen las plagiocefalias no sé si habéis oído hablar de las plagiocefalias es cuando la cabeza está deformada tiene una deformación hay una zona que está más abultada por la parte anterior del frontal el otro está como más retraído y la parte posterior está al revés eso se llama plagiocefalia y lo que hacen es poner un casco entonces cuando ponen el casco o sea cuando hay una plagiocefalia o una deformación craneal hay un problema en la estructura un problema que está dando alteraciones pues un casco para presionar más eso pues un añadido más es un problema estético dicen no es un problema estético no de verdad yo creo que es es una solución visual pero no es una solución de estructura cuando hay una deformación o sea una deformidad en una estructura es porque hay algo hay en esa estructura que ha producido esa deformación la plagiocefalia puede estar producida se llama plagiocefalia cuando lo que os he comentado es que no he puesto ninguna imagen pero es otro podía ser otro tema de para dar una charla normalmente suele ser de un problema de torsión pues de alguna zona por la que ha pasado el bebé que ha tenido que girarse algún giro sobre todo del estrecho superior al estrecho medio como esté mucho tiempo ahí se queda la estructura en torsión y que ocurre claro al principio no se nota cuando sale pero cuando el niño va evolucionando eso se está girando empieza a girarse porque adapta con el esfenoides que es este hueso de aquí y entonces ves a cabecitas que están pues lo que he comentado están como si dijéramos así totalmente deformadas así luego hay también deformaciones que pueden ser por imbricación de las suturas o sea pues no sé si esta sutura la tienen muy imbricada pues puede dar un tipo de cabeza una escafocefalia que es como cabezas así alargadas o que el niño por una tortículis porque el niño tiene un problema y solo está así de un lado como es una cabeza que está muy blandita pues al final se queda aquí como aplastado y es porque ahí se imbrica una sutura o a lo mejor ya viene con la imbricación el parto entonces muy importante revisar las suturas las uniones de hueso con hueso entre huesos y entre entre el mismo hueso o sea es que están las lesiones intraóseas y las lesiones interóseas interóseas es entre dos huesos e intraóseas es en el mismo hueso que ese hueso con la evolución va a osificar deformado cuando bueno pues la asimetría en 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 la estructura asimetría en la posición de los ojos también puede ser un problema del frontal o del masilar superior depende de donde tenga la alteración va a hacer que un ojo esté de una determinada forma u otra las orejas también es un problema de los temporales cuando hay un temporal en rotación externa las orejas van a estar más abiertas cuando hay un temporal en rotación interna la orejita va a ser más cerradita y hacia atrás entonces también las orejas es un indicativo de que hay hay un problema en ese hueso cuando se toca mucho las orejas es porque no sé si habéis visto a los niños que a lo mejor están así hacen así mucho pues es porque deben de tener algún tipo de o ruidos o molestias en el oidito pues eso también hay que revisarlo no porque el niño tenga la manía de que se toca mucho las orejas cuando un niño hace algo siempre es por algo o sea un niño es algo libre entonces tiene que evolucionar y lo ideal es que evolucione bien cuando hay un problema que el niño tiene mal carácter que el niño está siempre durmiendo que es por algo siempre siempre cuando se chupa el dedo también es como hay mucha tensión en la zona de los palatinos o en la zona del masila superior él nota tensión y esto le relaja se chupa en el dedo también los miembros que están asimétricos pues puede ser una descompensación pélvica en un parto de nalgas los partos de nalgas traen mucha descompensación pélvica cuando un niño le tienen que poner doble pañal o tal también hay que ver eso porque el doble pañal no va a hacer que el ilíaco se coloque el ilíaco también está está dividido en tres huesos un ilíaco son tres al nacer entonces eso hay que revisarlo también cuando el niño hay una yo es que lo veo mucho que de pronto viene un niño y ves que hay un bracito que no mueve que como están todo el tiempo moviéndose o una pierna pues eso ahí siempre hay alguna alteración el proceso del parto ha habido una alteración todas estas cosas luego evolucionan y surgen otras no se queda y ya se soluciona sí sí los problemas los problemas que vienen del embarazo son más difíciles de corregir porque el hueso puede crecer asimétrico ya entonces si viene si un niño nace ya con la con plagiocefalia o ha sido un parto complicadísimo y el niño pero normalmente suele ser la plagiocefalia suele venir del paso del estrecho superior al estrecho medio entonces el otro estrecho parece que lo va como colocando un poco cuando viene con plagiocefalia puede ser un problema de la estructura de la madre esos huesos han crecido mal dentro pero hay que revisarlo porque siempre también pero si ha estado colocado claro en los últimos meses pero es que los huesos embriológicamente empiezan a crearse en el momento que se va produciéndose la gestación entonces hay huesos que ya vienen osificados o casi osificados entonces están creciendo mal eso entonces eso también hay que revisarlo y eso puede traer luego muchas complicaciones en el niño muchas problemas que el niño no ve no tienen visión que claro bueno a ver la infancia lo que os estaba comentando es que hay niños que a lo mejor dicen tiene problemas es un vago tiene problemas no quiere estudiar por ejemplo es que me he encontrado niños que tienen problemas de este tipo les hacen una una valoración un optometrista para ver que tienes y el niño no tiene visión periférica que no ve nada o sea aquí no ve y es que a lo mejor le dicen porque este niño le decían no juega al fútbol es que este niño es un antisocial solo le gustan los juegos de solo pero si es que no ve pobrecito no ve la pelota cuando viene cómo va a jugar no quiere lógicamente no pues esas cosas tenéis que tenerlas muy presentes siempre cuando un niño hay algo es que hay que ver qué está pasando alteraciones motoras de coordinación el niño se cae mucho hay coordinación que no la hace bien los que tenéis niños pues cuando jugáis con ellos lo vais a ver muy claramente que el niño no le gusta jugar al puzzle mirar a ver por qué que el niño esto ya tenía que estar sabiendo o tenía que estar haciendo esto y no lo hace dificultades en el aprendizaje mirar porque la zona de la base occipital produce muchas alteraciones de de hiperactividad porque esta es una zona está el bulbo está la médula está pinzado todo eso es que y luego la alteración con el nervio vago que sale de ahí que no equilibra con el parasimpático con el simpático o sea con el parasimpático perdonad entonces ahí hay un desequilibrio del sistema nervioso que se puede corregir la hiperactividad habitualmente habitualmente es muy fácil de corregir dificultades de concentración agresividad irritabilidad bueno trastornos del sueño trastornos del lenguaje las migrañas las deformaciones cuanto antes se vean mucho mejor se pueden corregir aunque vengan ya en el parto o sea niños que de pronto vienen con los pies muy muy con mucha muy deformados yo he trabajado con esos niños como está todo muy blandito que puede tener se soluciona a lo mejor más viéndoles más a menudo alteraciones respiratorias puede ser un problema del nervio vago o en niños que nacen con cesárea las infecciones repetidas en los oídos los tis nerviosos suelen ser un problema del cerebelo y luego claro sobre todo en niños bueno las alteraciones de la oclusión en torsión en plagiocefalias puede haber una una mordida cruzada en las plagiocefalias las que vienen con una asimetría en una parte más anterior que otra esa puede venir con una mala oclusión también por un problema de los forces porque al coger al bebé le cogen con lo que es la pinza como tienen que es que lo hacen en un momento de mucha urgencia es que ahí tienen que actuar rápido entonces la teoría es que lo tienen que colocar simétrico pero es muy difícil entonces bueno por la misma presión como la mandíbula está dividida en dos puede producir bastantes alteraciones de mala oclusión